Música Vale ya, o sea, en el momento en el que me pongo a grabar, para el ruido Hola, se me ha hecho bastante tarde, bueno es que he tenido una urgencia del trabajo otra vez Y he estado trabajando más ahora, o sea, mañana no tengo por qué trabajar porque he hecho todas mis horas ¿Por qué hablo? ¿Por qué hablo? Me están pidiendo otra cosa Bueno, tengo el Final Cut importando el blog más que he grabado hoy, que es lo que editaré esta noche He ido a comprar porque soy una pájara y me faltaba mantequilla y me faltaban cosas para las galletas Hola, hace un rato que no os grabo, me siento un poco stalker ahora mismo porque estoy siguiendo al repartidor de Amazon Porque como estoy con los cascos editando, digo, es que capaz de picarme y yo no enterarme, ¿sabes? Y voy ahí en plan, está cerca de mi casa ya Vosotros también lo hacéis, a mí me encanta cuando se da esta opción Me encanta, ya casi estamos, el conductor está en camino Vamos, que me va a picar en nada Es que, creo que os lo he dicho, me he autorregalado un teclado Entonces, ahora estoy usando el MacBook, pero lo estoy usando con este teclado, ¿vale? Y entonces tengo dos teclados encima del escritorio Uno para el ordenador grande y otro para este, ¿no? Pues me he comprado uno que con solo un botoncito puedes cambiar a dispositivo Y este es el que tengo ganas de estrenar A ver... ¡Está en mi calle, está en mi calle! Además es súper mono porque lo que te sale es un trineo Pero está... Es que está en la calle, está renderizando porque está el... No sé si está todo Porque os recuerdo que me he pedido un cubo de fregar Y ahí yo me voy a dar mis cizos Ok ¡Ya, ya, 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 ya! El tema es rosa Es del de Logitech Oh, tengo muchas ganas de probarlo He pedido una mascarilla, creo que me la recomendó una de vosotras cuando os pregunté lo del pelo rizado Tenía muy buenas reviews Mañana que me voy a lavar el pelo la probaré ¡Cantú! Y esto es lo de la botella que os digo para motivarme a beber más agua Porque no puede ser esto de que no beba agua Y no puedo tener una jarra aquí porque yo sé que lo tira todo por en medio, ¿vale? ¡Oh, so cute! ¡Wow! Esto cuando nos vayamos de excursión con los perros nos va a venir súper bien Deja, no hay nada para ti, no seas pesada ¿Ves? En plan, aquí tienes que haber bebidas aquí a las 9 de la mañana y luego las rellenas Mira, 9 hasta aquí Remember your goal 10 Sigue bebiendo 11 No te has provencido 12 Casi ahí Una Lo has hecho Y entonces la vuelves a rellenar y tienes 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la tarde ¡Oh! Tiene infusor Esto no Buah, tío, yo No No me di cuenta ¡Oh! O sea que le puedes echar frutita congelada ¡Ay, mira! ¡Mira! Esto sí, esto es basura ¡Oye, qué chula! Las tenaremos mañana Y este es el cubo de fregar Que es un cubo de bileda Vale Y como yo os digo que me los cargo todos al escurrir el mocho Este es de estos que se escurre así Así que Mira, justo lo vamos a estrenar luego porque se me ha caído agua y quiero fregar Pues ni tan mal tú Hasta aquí el haul de hoy Bueno, a ver, a ver Señoras y señores O sea Aprestimos el rosa de la caja Aprestimos el rosa del teclado Es muy neutro Me gusta porque es más maquillaje No tan rosita ¡Oh! Es más alto ¡Yas! Esto me gusta Mira, pues lo que es chuli es que tienes dos, tres botones blancos Entonces lo emparejas con este ordenador, este ordenador, el móvil, el iPad Porque van por Bluetooth Te olvidas de cables, de receptores Tenían el ratón Pero es un ratón plano, normal Y yo me vicio a usar estos porque si no me mato la mano A ver, primero Quitamos Esto Y ya funciona Ahora A ver, señor Bluetooth Me encanta, va súper suave ¡Hala! Pues ya lo he configurado ¡Guau! A ver, las vasas están así todo el rato Va a apañar Esto lo guardaremos Abajo Y voy a seguir editando A ver si acabo rápido Y me voy a hacer galletas ¡Ay, qué guay! Es que mañana no voy a tener que trabajar Algo me tocará hacer por la mañana Porque seguro que me ponen cosas Pero Mis horas Están hechas ¡Yas! Vale Venga, tólo ¡Yay! He acabado de editar el vídeo Estoy esperando que se exporte Y mientras se está exportando Estoy montando Los soportes Tienen muy buena pinta O sea Esto es Un paro Es lo que necesitaba Estoy poniéndole ahora esto aquí Para pasar los cables Estupendo ¡Ay, sí! Me volveré una experta al final En soportes de pantalla O sea De verdad Vale, es que ya está Estos son los tornillos Para las pantallas Esto Mira, bolsitas de estas Siempre va bien guardarlas Las de Las de Para cuando desmontas un mueble Y tal Y me regalan Ya, ya Y tengo un montón de aliens Aquí en plan Vale, voy A Tirar todo esto Nenas Nenas, bolsos Opa Vela está En el séptimo sueño Sigue con moquitos Pero ya he estado Un poco más animado ¡Sigue con moquitos! Pues sí A la tercera va la vencida A la tercera va la vencida No hay manera de equilibrarlo con el iMac Pero no me importa No pasa nada Estos dos están a la altura Guay para trabajar La gorda señora esta de aquí Se ve un montón Pero A lo mejor hago algún Do it yourself Para taparla O algo así Porque son enchufos Que en principio no voy moviendo Así que veremos Ahora me voy a ver He sudado He sudado No lo siguiente El vecino sigue con el chumba chumba Los perros tienen hambre Porque son ya las ocho pasadas Se habrá publicado el vídeo Se habrá publicado el vídeo Ahora lo veremos Mira que pelos Mira que estoy sudando Sí Ya se ha publicado Voy a anunciarlo en stories Ay que bien huele la velita esta Mira Esta vela me la regaló Noe Y huele súper bien Es de manzana verde Ahora voy a envolver esto Que es para Regalo Para mi padre Vamos a ponerles la cena Ahora tengo frío Voy a ponerles la cena Y voy a empezar a preparar La masa de las galletas Así que Voy a sacar mi amasadora A ver cómo es como la uso Hola otra vez Hace ya un buen rato Que no grabo Los perros ya han cenado Pero están aquí Porque mira mira Que llevo puesto Mira mira Que estoy liando Sí Es hora de hacer Galletas Ahora son las 9 menos 20 Tengo hasta las 9 y media Para preparar todo Voy a dejar primero Todos los ingredientes preparados Y a empezar a amasar Y dejar la masa reposar Cenaré Y si me veo con ganas Me empezaré a poner a hacer galletas Hasta la hora que sea Y si no las haré mañana por la mañana Seguramente las haré ahora Porque me voy a poner musiquita Y voy a estar aquí En plan tiquitín tiquitín Ay tengo muchas ganas ¡Gracias! 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 Ya hace un rato Que mirad esto Y hace un rato Son pasadas las 9 y media Así que me voy a bajar Los perros A que hagan el pis Antes del toque de queda Ya tengo las dos masas preparadas Ahora tienen que reposar En principio son dos horas Pero bueno La primera hace más rato Yo ahora los voy a sacar Me voy a poner el pijama Voy a poner cómoda Y entonces valoraré Si las hago hoy O ya las hago mañana Yo creo que las podría hacer hoy Este año he hecho azúcar con canela Y tengo aquí reposando La de jengibre ¡Tarán! Me acabo de poner el pijama Sí, es un one-see De navidad Hace varios años que lo tengo Me va un poco grande Porque no tengo el tronco tan largo Pero es muy chuli Y voy a completar el outfit Con el super delantal Me acabo de hacer algo de cenar Me he hecho una tortilla Y... Voy a liarme Tengo el horno precalentándose Así que voy a liarme A preparar galletas No hay otra cosa que hacer El 23 de diciembre A las 10 de la noche No hay otra cosa que hacer No hay otra cosa que hacer No hay otra cosa que hacer Bueno, hola Estoy recogiendo Son las 12 menos 10 Estoy recogiendo la cocina Tengo un montón de cajas Y mierda por medio He preparado algunas bolsitas Y... Las cajitas para las galletas Estoy despejando todo esto un poco Sí, estoy escuchando billancicos En la cocina Mientras hago... Las últimas galletas Me queda la última horneada En el hombro Anda que yo también Me queda la última horneada Y ahí estás En el horno Que este horno no tiene luz Es lo único Va muy rápido Y va bastante bien Pero... No tiene luz Las acabo de meter Estas son las últimas que he sacado Estas son de azúcar y canela Muy poquita canela Y estas son de jengibre y miel Que ha quedado bastante subido de jengibre Yo creo que ha sido por la miel O sea, el año pasado no me quedaron tan fuertes Espero que les gusten A mí me han encantado por eso Me recuerdan aún más a las de Ikea Que son bastante ajengibradas Por decirlo de alguna manera Bueno, tengo ya Toda la bolsa de Santa preparada Esta es la bolsa con mantas La comida Las pastillas Y todo lo de los perros Vamos a ver ¿Qué me voy a poner? Le he preguntado a mi mami Si ella se iba a arreglar No me ha contestado Pero a mí es que me apetece arreglarme Así que no me voy a poner en plan super fancy Pero tengo que empezar tres outfits Cenar mañana Comer el 25 Y comer el 26 Que voy a comer a casa de mis otros O sea, a casa de Bert Creo que para mañana estar por casa Quizá me pueda poner este Marroncito que me compré el otro día Con las botas estas marrones Que no me las pongo casi nunca ¿Vale? Y unas medias Vemos bien ¿Vale? Yo creo que sí Sí Cómodo a pasar por casa Vale Esto para mañana Para el 25 El 25 voy a estar con el pollo Así que prefiero unos tejanos cómodos Y una camisa ¿Me puedo poner una camisa? ¿Qué camisa me puedo poner? ¡Ay! Se me ha caído una A ver Yo me pondría la de los pececitos Que es mi favorita Pero no sé No hace muy de Navidad No sé, chicos Estoy un poco No estoy muy inspirada ahora Y para el 26 es más difícil aún Quizás otro vestido Un jersey de estos No sé Vamos a revisar las galletas Porque cuando menos te lo esperan Y se chamuscan Además, no sé por qué Siempre me pasa lo mismo De que se calienta más el horno Por atrás Que por delante Así que yo que soy muy tiquismiquis Le voy dando la vuelta Tengo el lavaplatos lleno de cosas Ya he cerrado todos los cubitos De hacer Bueno, las mezclas Me falta prepararme eso Mi bolsa Con pijama Neceser Make-up Si es que Si es que Estoy obsesada Vale Me voy a llevar Un poco Pero Es que me apetece Ahora tenemos El pijama El make-up Mañana creo que me voy a ir Con esta escuadera Para ir cómoda Porque voy a estar Para arriba y para abajo Con los perros El cross Ya verás tú Que follan mañana Me voy a reír mucho Esta Con leggings negros Las bandas El 26 No nos vamos a arreglar O sea, no me voy a presentar Con vestido Así que creo que me voy a poner Unos tejanos Un body de manga larga negro De cuello alto Con este cardigan Y como mucho Botines Me estoy preparando también La del 26 Y la voy a empaquetar Porque si el 25 Me da palo volver aquí Que puede ser De que me prefiera quedarme ahí Con mis padres Pues ya lo tengo todo De hecho también he empaquetado Comida para un día de más Vamos a mirar las galletas otra vez Soy muy paranoica con esto Porque odio que se me quimen Vale Pues ya tengo el outfit Para la comida de casa de Albert Y para la cena de mañana No, no me salta un poco Venga Venga A dormir Venga a dormir Va Amor Venga Amor Venga Amor Venga Maggie Vamos a buscar el señor Vamos a buscar el señor Voy a dejar la luz No, no Venga aquí Venga 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 Lo que te has hecho en un momento Bruta Pues nada Tengo aquí el ordenador importando Todo el video que he grabado hoy Voy a despedir aquí el vlog más Porque El video que tengo que editar ahora Tiene Cinco horas De material Se dan dos vlogs más Pero no me toca purgar ni nada Y que tengo un montón de timelapses Así que Estaba mirando ahora en el Pinterest Rollo outfits Para inspirarme Y ya os digo No sé qué he hecho con el móvil Creo que está en la cocina Pero Mi madre no me ha contestado Pero conociéndola Ella siempre va estupenda Así que Me la voy a dejar en la cocina Bueno ya que estoy aquí Os enseño Este es el montón de galletas Que han salido Las voy a dejar aquí Y mañana ya las empaquetaré Ya están frías Pero Me voy a la cama Porque tengo que editar Ah Está ahí Vale Ay me duele mucho la espalda Mira Sí que me ha contestado Me dice más o menos Arregladita Pero cómoda Ahora me parece que el jersey es poco Bueno no sé Mañana será otro día Mañana lo miraremos Yo y mis chuchis Nos vamos a espachurrar aquí cómodamente Como podéis ver Yo comí guansi navideño Para dormir Y nada Que buenas noches Espero que os haya gustado El vlog Barra continuo Y nada Nos vemos mañana Con otro vídeo Que es más que Adiós Chau